Fundo, fondo, 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 fondo. Que cúpida que sos, boluda, no te corres del medio. Chupalo a la artista. Que carajo, boluda, vi unos hay... Ahí, boludo. ¡Correga, que cúpido! Uy, que hijo de... No, no lo vi, a ese... La perdimos por burguesla igual, por... Sí, igual era un de risa igual. Qué hice? Ah, tengo lag. Eh, leh, leh, leh. Está laggeado, boludo, eh. Ay que cagazo me pegue de la concha Mortalo Mortalo Calla Mortalo Yo lo dije, perdón Que hizo? Oh! Eso es buenísimo, abuelo Anda a cagar Hijo de puta Cállate así, cocawe Puto Ay, ya, 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 pelota Cagate pa' acá Acajate 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 Este... Guarda, no plantes... ¡Ay, mierda! ¡Ay, me cagué todo! ¿Quieren que plantea, chico? Dele, hay dos puertas, boludo. Dos en puerta. Ahora los ayudo desde acá. ¡Ah, güey! ¡Sos malo, rata, boludo! Che, porfa, ¿te acordás cuando Satanás te pidió el partner? Si. Lo invocó Vector para caer. ¿Ahora es con el diablo? ¿No viste el video que puso el rata? Que le gustaste a la mafia de Youtube. ¡No, rata, rata! ¡No, rata, rata, rata! ¡Asqueroso! ¡Asqueroso! ¡Pero callaste un rato! ¡Ay, mis oídos! ¡Por favor! ¡No voy a poder solidear! ¡No, callaste, callatudo! ¡Qué puto! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Ayuda! 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 ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Nada, tarado! Uhhh, salió ahí un partido de fudure, boludo. Pasía rockeline. Pao, partido. ¡Cachau! ¡Nada, tarado. ¡Nada, porque la buguea, tarado! Uy, pará, aaaah, se piensa que no va a ganar. ¡Ay, rápido! Y el otro estaba ¡Cuchau! Chau 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 El otro estupido El Racho McQueen El Racho McQueen Racho McQueen Dale, tarado, pegame enserio Wai, vamos 15-0 0-15 Sí, sacar foto a esto Por favor Oh boludo Moviste ¡ camera weed! ¡Ah, boludo ¡Risa! Si estés un pete, ¿Qué heliob silver de mierda? Perdimos al 16-0 Vete Quiqueado, quiqueado Quiqueenlo No, agarra, vale No, pero eso no es, eso no es Vení vos, mirá, allá está este cagüe con la tía Nancy, la recordarán por el video de la abuela, arreo. La tía de Asnilda era. Este es el rata que me hace videos, no sé, virales, ahí, 20 visitas. Este es Kelio, que es un nazi autista, como yo, y esta es Minu, que tiene voz de niña rata. Pero hablá, pelotuda, decís tu voz de niña rata, si no, no me sale video viral. ¡Oh! ¿Qué haces? ¡Ey! ¡No ven todos! ¡Guapísimos! ¡Parece! 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 ¡No! ¡Parece! ¿Qué dice, boludo? ¡Qué dice, boludo? ¡Qué dice, boludo! ¿Qué dice, boludo? ¡Ya no creías! Yo pensé que... ¡La concha de tu madre! Yo pensé que estaba en warm-up todavía, boludo, yo pensé que estaba en warm-up. ¡No! ¡Parece! ¡Era a la la la! ¡Parece! ¡Abráce! ¡Parece! ¡Y tú! ¡Dónde te parecía la misma! ¿Qué dice! ¡No! ¡No! ¡Gracias!